Bueno, buenas noches, gracias por asistir, esperamos que les resulte bastante interesante esto que les vamos a comentar sobre esta obra. Vamos a estar hablando de lo que el infierno no es, es una novela de un escritor italiano que se llama Alessandro Aveña. Bueno, no sé si alguno de ustedes, bueno, anteriormente acá también en el Faro hicimos una conferencia, una presentación sobre un escritor colombiano, María Mendoza, y como el género literal, por decirlo de alguna manera, que él utiliza, que es pues como el realismo crudo y degradado como mostrando pues la humanidad de su expresión más cruda y difícil. Se puede decir, bueno, hago mención de esto porque se puede decir que en lo que el infierno no es, vemos también como una sociedad degradada, por decirlo de alguna manera, porque se centra en Brancaccio, que es pues uno de los barrios más afectados por la magia italiana, que se queda en Palermo, y bueno, como todas las diferentes circunstancias que tiene que afrontar la gente, pues que está como inmersa como inmersa en la violencia, en los problemas sociales, políticos, en disfuncionalidades familiares, etcétera. Pero lo que hay de diferente con esta obra es que no solo muestra esta parte negativa y fatalista, sino que también da como una luz de esperanza a esta población, a esta zona. Eso es algo muy bonito. Bueno, entonces voy a hablar primero como en general del autor y ya después estaré comentando un poco a grandes rasgos lo que es la novela. Entonces, Alessandra Bavenia, bueno, es un escritor italiano evidentemente, también es pianista y es profesor de literatura en un instituto con una secundaria en Italia. Él asistió a la escuela Victoria Emanuele II, y allí fue donde conoció como al personaje principal de esta obra. Es un sacerdote, en ese momento fue su profesor de religión, el padre Hino Pugisi, y bueno, por eso se puede decir que la novela es como algo autobiográfica, ¿no? Lastimosamente, entendemos que hacer algunos spoilers, pero bueno, entonces llegaremos a esa parte. Bueno, este sacerdote pues hacía algunas obras sociales en Brancacho, tratando como de hacer que la vida de estas personas, principalmente los niños y niñas de ese lugar, era como más llevadera, y que vieran como una luz de ayuda, de esperanza, de que podían cambiar, pues de que no tenían que seguir como el mismo camino que la mafia les había impuesto. Entonces, el sacerdote Don Vino lo invita a participar en la obra, a ayudarle, a acompañarlo, y pues a Alessandro asiste. Bueno, después de ser grado de Literatura y Filología Clásica, en Roma, y bueno, también hizo un doctorado relacionado también con literatura. En el 2010 publicó su primera novela, que se llama Blanca como la nieve, roja como la sangre, esta también fue llevada a cine, y en el 2014 publicó Lo que el infierno no es. El ahora, pues actualmente trabaja con algunas columnas de periodicos italianos, y escribe una columna que se llama Cama para rehacer. En esta trata como diferentes puntos, como dirigidos a los adolescentes, en cuanto a la vida, en cuanto al amor, o sea, como que él se cuestiona mucho la vida desde una perspectiva pueril, o sea, como los jóvenes solemos estar ahí compartidos en algún punto de nuestras vidas, entonces, pues tiene como una especial atención hacia eso, y digamos que sus libros son considerados principalmente del género güey. Bueno, ahora, sobre la obra, lo que el infierno no es, como les mencioné, esta obra fue publicada en el 2014, en italiano, obviamente, pero la traducción español salió en el 2018, en español. El libro acá en Colombia es imposible de conseguir, pero... No, no está ni imposible. Acá se logró. Pero bueno, entonces, esta historia, básicamente, relata la vida, bueno, una parte de la vida de Don Dino, de este sacerdote, y como lo asesina la magia. Ese era el spoiler que ustedes tenían que hacer. El protagonista principal, bueno, el protagonista, uno de los dos protagonistas principales, es Federico, él es un estudiante de colegio, del mismo liceo de donde se graduó de Avenia. Tiene 17 años, y, bueno, pues también en ese transcurso de su bachillerato secundario, conoce a Dupino, y le hace la invitación a como a ir más allá y a tratar como de dar un granito de harina para ayudar a personas que lo necesitan. Y, pues, él asisten, como una forma de descubrir que hay más allá, ¿no? Porque, bueno, más adelante les hablaré más a fondo sobre el personaje de Federico. Pero él es un chico que está como un poco perdido, se puede decir, y como en una ufuma. Entonces, el hecho de que Dupino lo haya invitado y que él haya aceptado, que él haya dicho sí, sí voy, es algo bastante, bastante grande. Bueno, pues, como les mencionaba, en esta zona de Brancacho, pues, la violencia y todas las dificultades generadas por la mafia, pues, afectan muchísimo a todos los habitantes. Son personas muy pobres, que están amenazadas, o que las amenazan, que extorsionan, que violan, que matan. Bueno, pues, es un ambiente bastante complicado. Entonces, algo que menciona Dupino acá en el libro es que él hace lo que hace porque él quiere como mostrarles algo diferente a los niños y a las niñas para que puedan salir de ahí. O sea, como, sí, una especie de elementos para salvarles la vida a ellos. Bueno, esta historia está como ambientada en los noventa, que es, pues, por los años en los que asesinan, o sea, como hecho real e histórico a Dupino. Bueno, y también, pues, por eso mismo se puede afirmar que esta novela es como algo autobiográfica, ¿no? Porque igual, pues, toma muchos elementos que en realidad el autor sirvió, principalmente por su relación con el sacerdote, pero, pues, también está como la parte de ficción, que ya son otras historias para alimentar en sí la novela. Sin embargo, pues, Adenia comenta que será que una historia que debía donarle al mundo porque, como la huella que vino es bastante grande y todavía se tiene conciencia de eso. Sí, me lo tomo hace un momento y les voy a comentar más. Hay otra cosa. Ah, bueno, en este barrio, pues, en ese momento no había ni escuelas ni centro de salud, entonces, pues, los niños y las niñas no se preocupaban por, bueno, no se tenían que preocupar por esas cosas, ¿no? Por ir al colegio, etcétera. Y, eh, los padres, pues, hacían como lo que podían para, para sobrevivir, ¿no? Incluso, eh, cuando comentan de el cazador, que es el, el sicario que mató a, a Dupino, lo muestran desde, o sea, desde una perspectiva que, de pronto, no alcanzamos a ver. Pero, que él, aunque sea un sicario, tiene hijos y se imagina en un futuro feliz con sus hijos y dan deberes, lo que ellos necesitan para vivir bien. Entonces, pues, es, o sea, hay historias bastante impactantes, la verdad, conmovedoras, que puede que se queden en ficción, pero que, esas historias, esas cosas pasan en la vida de muchos. O sea, eso, en general, sobre, sobre la obra. Eh, al inicio de esta, cuando Dupino se encuentra con un niño, eh, y empieza a hablar con él, pues, ve que el niño está como un poco perdido. Eh, además que la situación de, de la madre es complicada, eh, y bueno, trata de ayudar a las personas, y la mafia sabe que está tratando de ayudar a las personas. Y es como que él se está quitando los soldados a la mafia, ¿no? Porque está como, eh, sí, como esa lusa a los niños para que descubran que hay algo más que las drogas, que la violencia, que las armas, que el maltrato, etcétera. Entonces, eh, pues, está como este pequeño fragmento, y además no sabe cuánto tiempo le queda a Dupino. No le queda mucho tiempo, no le queda mucho tiempo, no le queda mucho tiempo, y todos esos niños son como semillas espalcidas en un campo que las espinas quieren sopujar y los cuerpos hambrientos devoran. Es, eh, es otro fragmento, ya, algo más, casi al final de, de la obra. Es muy bonito, porque, entre esos personajes, uno de los personajes que, pues, llama más la atención, es una, una chica que se llama Lucia. Ella es de este barrio y, eh, ella piensa diferente. Eh, no se, no se quiere conformar con la vida que tiene, y tampoco quiere que las otras personas, los jóvenes, lo hagan. Entonces, ella, pues, piensa en estudiar, en leer mucho, en aprender, en ser profesora. Y, eh, y ella, pues, tiene como 16 años, más o menos, entonces también le ayuda a Dupino con diferentes actividades y diferentes labores, pues, para, para los más pequeños. Entonces, en un, en una parte, Federico le, le dice que, que ella se tiene que ir de allá, que es un infierno lo que ella está viviendo, y, pues, es verdad, ¿no? Y, en vez de hacer tantas cosas, es como vivir en, en un infierno. Lo que esos, 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 esa gente de Blancashio tiene que, que soportar. Entonces, ella le responde, tienes razón, es demasiado peligroso, pero no todo es infierno. El infierno, como dice Dupino, es cuando ya no puedes amar, cuando ya no puedes dar nada de ti, ni recibirlo de los demás, y eso todavía es posible. A pesar, pues, de, de, de todas las cosas negativas, ella, está dando su, su ser y su vida por, por ayudarnos. Una cosa de las dos imágenes de antes, muchas de estas fotos que vemos en la presentación son hechas por Letizia Mantalla, que es una fotógrafa siciliana de Sicilia, que sacó estas fotos en los años 80 y 90 en Sicilia. Entonces, estas son fotos de Palermo y cuentan lo que cuenta esta historia. Entonces, hemos pensado que son muy significativas para introducirnos en este mundo. Y, yo quiero un poquito hablarles de, de Padre Giuseppe Pulchisi, también dicho Padre Pino Pulchisi, o Treppe, los estudiantes lo llamaban así. Y, o también, en la novela veremos muchas veces que se llama Don Pino, porque, para entenderlo en italiano, Padre se dice Don, entonces, no es como Señor, no se entiende tan español, sino, cuando uno lee Don Pino, significa Padre Pino. Y, no, como decía Andrea, esta historia habla de hechos reales y, un poquito para introducir a la figura de Padre Pino, queremos dejar la palabra al mismo autor. Hemos encontrado un libro, hemos encontrado un libro, hemos encontrado un libro, hemos encontrado un libro, en el cual él, en una charla que hace en la universidad cerca de Madrid, presenta este libro y también cuenta su relación con Padre Pino. Y, nada, queremos dejar la palabra a él para un poquito introducirnos y para conocer esta figura. Cuando yo tenía 16 años, en mi colegio, el profesor de religión, Padre Santiago, bienvenido, Padre Pino Pulchisi, que nos llamábamos Treppe, porque Padre Pino Pulchisi es demasiado largo, fue matado por la mafia. Yo empezaba mi cuarto año de instituto, si se entiende, tenía 16 años y fue matado por la mafia en un barrio cerca de mi instituto, donde él llevaba a los chicos a hacer voluntariado, ayudaba a ayudar para hacer jugar a los chicos del barrio, hacerlos estudiar, eso. Y cuando tu profesor, el profesor de tu escuela, por lo que dice durante las clases, muere, algo en tu vida tiene que transformarse. Y yo experimenté, en una cierta manera, una transfusión de sangre. Aquel sangre del asesinado entró aquí. ¿Sabéis por qué Don Pino fue matado? Fue matado, como dijo el sicario, el juez, ¿por qué se llevaba los chicos con él? ¿Es una razón para matar a un tío? No me parece. La mafia mataba a los jueces, plural, que tenían instrumentos para luchar contra la mafia. Pero un sacerdote de un barrio periférico, de Palermo, ¿por qué es así peligroso como un juez? Porque se llevaba a los chicos con él. Él sabía que la más gran revolución que se puede hacer en un barrio con mucha mafia, sois vosotros. Imaginaos un barrio de Palermo periférico con mucha mafia, en el que el sueño de un chico es hacer el pichotto mafioso. ¿Se entiende? Pichotto mafioso es el ejército de la mafia que se toma desde los chicos de un barrio. Y él sabía que no podía desesperarse. Porque sabía que en el corazón de un chico hay una nostalgia de vida pura, grande, que tú tienes que descubrir. Y él se agarra a esto. Y por eso le mataron. Por eso le mataron. Porque si tú rompes el mecanismo de consenso silencioso, en Palermo se dice omertá, este silencio que colabora con la mafia, si tú rompes ese mecanismo, la mafia pierde su base, su ejército. Y un hombre es peligroso, un sacerdote muy normal, es peligroso tan como un juez. Así que yo soy uno de esos chicos que Don Pino se llevó a una vida más grande. Y cuando un profesor muere, para lo que dice, tú no puedes más concentrarte sobre la diversión del sábado será. Tienes que pensar algo más. Aprende que tu vida es grandísima. Si cada chico de ese barrio es importante, tu vida es importantísima. Yo fui hace poco tiempo en ese barrio a encontrar a los chicos de Brancacho, es el nombre del barrio, y la revolución es real. No porque el barrio se ha transformado en un paraíso. El infierno, el infierno. Y también prosigue hacerlo. Pero el espacio de la luz, lo que el infierno no es, se ha ampliado. ¿Y sabéis esa luz qué es? Gente como vosotros. Porque hay chicos de 15, 16, 18, 20 años que hacen en aquel barrio lo que hacía Don Pino. No, nada, es posible. Queríamos empezar a presentar la figura de Padre Pino con este video. Y una cosa que quiero subrayar de lo que dijo Dadeña es que Padre Pino era un sacerdote normal. O sea, uno puede imaginarse como un herrero social, algo que hacía cosas increíbles. Sino, en realidad, era simplemente una persona que era sí misma y hacía lo que su fe le indicaba. Y, sí, como decir, vivió su cotidianidad con una heroicidad más que hacer hechos heroicos raros. Pero antes de hablar algunos temas sobre Don Pino, quiero un poquito contar su historia. Él nació en 1937 en Brancaccio. O sea, él es un chico de este barrio. Y nació en una familia bastante pobre. Su papá era un zapatero, o sea, arreglaba zapatos y también transmitió esta pasión a Don Pino. Y, nada, él después entiende que su vocación es el sacerdócio. Y, en el 1990, piden que él regrese en Brancaccio como párroco. Entonces, regresa a su barrio y tiene que enfrentar la realidad que hay en este barrio. O sea, que de verdad debe estar gobernado por parte de la mafia. También, como ya se decía, su otro trabajo es ser profesor de religión en el colegio en el cual estuvo D'Aveño. Antes de seguir un poquito sobre la figura de Don Pino, quiero hacer un pequeño paréntesis sobre qué es la mafia. Más o menos todos sabemos qué es la mafia. Pero un poquito a profundizar esto viendo algunos elementos históricos. También esta es una foto de Leticia Batalla. La mafia es una realidad que quiere tomar el lugar de lo que normalmente hace un gobierno, de una nación. O sea, la seguridad, la posibilidad de trabajar, la posibilidad de tener servicios. Si el gobierno no está presente, lo hace la mafia. Esto en palabras bastante sencillas. Y también para entender cómo nació esta realidad de la mafia, hay que ir un poquito atrás en la historia. Antes de la unidad de Italia, que fue en 1861, en Sicilia, porque la mafia nació en Sicilia. Las condiciones de Sicilia, antes, en 1800-1700, eran, decimos, como el gobierno era de estilo feudal. Decimos esta palabra para entender que había algunos señores que gobernaban los territorios y el rey, porque ahí había un rey, un reino, un reino, no hay nada. Será el reino de las dos Sicilias. Pero el gobierno no era tan presente en la isla de Sicilia. Entonces esto permitió que algunas familias se podían, voy a decir, tenían que sobrevivir. Entonces se creó este sistema donde cada realidad familiar intentaba de sobrevivir, de ser autónoma, pero también muchas veces las soluciones a los problemas eran con la violencia. Entonces se creó esta situación de ausencia del gobierno, de una realidad muy pobre, y por esto la mafia nació en esta realidad, donde, como decía, se creaba casi otro gobierno organizado por parte de las familias mafiosas. Llega la unidad de Italia en 1861, pero las esperanzas que la idea de unidad llevaba consigo, de bienestar, de mejoramiento de la situación, no fueron alcanzadas. Entonces esto hizo entregar la situación y la mafia tuvo más poder. También me comentaba Andrés que él estudió en su tesis de la universidad el tema de la mafia, no sé, para las preguntas, para la plaga nadie. No, me comentaba que el mismo ejército de liberación nacional que llegó en Sicilia para destabilizar el mismo reino, que hizo, ayudó a la mafia, ponió a la mafia, así que, dando poder a la mafia, el gobierno tenía menos poder y era más fácil conquistar Sicilia. Entonces también esto hecho ayudó a aumentar el poder de la mafia y lo mismo pasó al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los estadounidenses y aliados llegaron a Sicilia para liberar a Italia del fascismo, hicieron lo mismo, o sea, ayudaron a la mafia para, como decir, hacer más débil el gobierno fascista y esto ayudó a los estadounidenses a conquistar su Italia. Estas situaciones históricas llevaron a un gran poder de la mafia, pasaron también guerras entre familias mafiosas muy sangrientas y, como decir, y también a nivel político italiano por muchos años mucha gente no se daba cuenta de este problema. Había también gente que decía que la mafia no existía. y solo a partir de los años 60 el gobierno italiano empieza a darse cuenta un poquito que hay problemas serios. Entonces empezó a buscar algunas soluciones. Por ejemplo, en el 1962 nació la Comisión Parlamentaria Antimafia, que es una realidad de parlamentares que tienen la tarea de pensar una solución para luchar contra la mafia. Pero esto no fue siempre efectivo. De hecho, hay que llegar hasta al final de los años 90 para ver, de verdad, una efectiva lucha contra la mafia. Por eso que llegamos a partir de los años 70 hay ya algunos políticos o jueces que se ponen en contra de la mafia. pero hay muchos homicidios por parte de la mafia que matan a todos los que se oponen. Y llegamos a los años 90 años en los cuales está ambientada nuestra novela y el 92 se dice el año terrible para Palermo que es la capital de la región Sicilia. Y es el año terrible porque hay muchos homicidios en particular de los jueces Falcone y Borsellino que son dos jueces que de verdad intentaban buscar soluciones luchar contra la mafia también como decir quitándole los recursos económicos o sea todo lo que ganaban en la venta de droga en todos los que hacían entendieron que para luchar contra la mafia no era solo llevar la policía en estos barrios sino también luchar a nivel económico a nivel de juiciario judicial a este nivel entonces fueron matados estos dos jueces también de una manera muy eclatante exagerada o sea hicieron explotar una bomba que destruyó una autopista o sea un pedazo de autopista para también hacer ver cuanto la mafia era poderosa o también en 93 se fue Juan Pablo II en Sicilia y él fue como decir la primera figura institucional que se puso en contra la mafia si uno busca en internet su discurso aunque hable en italiano se da cuenta de cuanto estaba enojado de verdad y ahí excomulga todos los mafiosos o sea y esta cosa por ejemplo tuvo como consecuencia que hicieron muchos atentados terrorísticos en muchas ciudades de Italia no solo en los de Italia sino también en Milano Florencia Roma para decir de verdad que estaba empezando una guerra si decimos una guerra y en estos años también fue asesinado padre Puglisi en el 1993 quiero decir un par de palabras también sobre cómo actúa la mafia sin entrar en detalles que podemos descubrir leyendo el libro también se sabe y quiero ser ayudado por parte de algunas fotos que hizo siempre esta fotógrafa por ejemplo esta foto a mí me ayuda un poquito para explicar que es esta palabra la poberta que utilizó también en el video que hemos visto la poberta es este silencio que no quiere colaborar con la justicia y es un silencio causado por el miedo que uno tiene la mafia porque claro que si uno habla puede ser matado o subir la violencia entonces esta foto me gusta porque puede ser que atrás de la cámara pasó algo no sé un homicidio algo de hecho hay un carro de la policía y toda la gente ve y muy probablemente todos saben quién fue el asesino pero se sabe también que nadie lo dirá esta era una dinámica que también está muy bien descrita en algunas páginas de este libro o esta es otra foto de un funeral no sé decir de quién sinceramente pero para hacer ver también la realidad que pasaba en estos tiempos esta otra foto bastante fuerte de algunos picotti o sea de algunos soldados podemos decir así que trabajan por la mafia y como se decía también antes como decía la venia de verdad la fuerza de la mafia era también en reclutar en usar estos chicos estos niños para hacer su trabajo su sí eso y también se entiende cuánto es importante el trabajo de Don Pino para quitar estos chicos de la calle esta es la foto de la misma niña que hemos visto al comienzo quisimos ponerla acá porque también es interesante que este autógrafo hizo varias fotos a esta niña y también esto me acuerda mucho el trabajo que hizo Don Pino y la importancia de verdad no solo de liberar a los chicos de la mafia sino también de darle a ellos una esperanza porque de verdad no es fácil encontrarla no es fácil otra cosa que quiero decir sobre la mafia quiero ser ayudado por parte de una cosa de una cosa que escribió padre Pino o sea el padre nuestro del mafioso esto es de verdad la traducción de él que escribió en el dialecto siciliano y es interesante ver como como decir cambiando un poquito el padre nuestro que todos nosotros conocemos describe muy bien las dinámicas que hay en la mafia eso nos hace entender como la mafia no solo quiere sustituir al gobierno sino que ella piensa de sí misma como si fuera Dios de hecho aunque uno piensa la mafia como también cosas conectadas con la religión pero uno si va un poquito más allá entiende muy bien que la mafia es profundamente atea o sea atea o sea que se pone al lugar de Dios y hace lo que quiera si quieres Andrea de para el mío y de nuestra familia tú que eres un hombre de honor y valiente debes saber que tu nombre sea respetado y todos los demás tenemos que obedecerte todos deben hacer lo que tú dices porque es la ley si no quieren morir tú eres padre y nos das pan pan en trabajo y no te rafas cuando hay que dejar limpio al que tiene porque sabes que los pichotis tienen que comer el que falla el que falla lo sabemos tiene que pagar por ello no perdona si lo hicieras sería su infame infame es quien se va de la lengua y su soplón esta es la ley de esta compañía a ti me comiendo un parrino mío líbrame de la poli y de la comisaría líbrame y líbran todos tus amigos como siempre así es lo que siempre será vemos como las similitudes con el padre nuestro y también vemos como de verdad el capo mafioso que acá lo llama padrino es el padrino de verdad tiene este lugar casi el lugar de Dios en un sentido como como un padre pero no un padre que ama a sus hijos sino que dicta cual es la ley dice lo que hay que hacer en cambio la vida y el pan y también en la segunda parte se ve como quien no está y no sigue estas leyes acá lo llama un infame infame lo que le comentó Andrea en italiano en particular la realidad criminal es un insulto porque como decía es una persona que traiciona estas reglas que puso el capo mafioso también se ve como la libertad depende de este capo mafioso líbrame y líbrame a todos tus amigos y no esto es es interesante y se conecta también al nombre que don Pino decidió le dar al centro que él construyó en su parroquia que él llamó este centro padre nuestro o sea este centro era un centro en el cual acogía a los chicos del barrio los hacía estudiar los hacía jugar es interesante ver como este nombre acuerda de verdad a la gente que hay un padre que no es padrino que no es capo mafioso y esto un poquito nos permite regresar y concluir algunas palabras sobre don Pino ah una cosa que me olvidaba en el libro veremos que el jefe mafioso no sabemos cuál es su nombre sino que se llama madre naturaleza esto también hace entender como el capo mafioso es como la naturaleza que da la vida que da la muerte que tiene unas leyes que todos tienen que seguir también este nombre es muy significativo regresando a la figura de don Pino ya hemos visto escuchando las palabras de la venia que el que quitaba a los chicos de la calle y esto era un problema para por la mafia pero es interesante ver un poquito y entender lo que movía a don Pino a hacer todas estas cosas porque hay muchos héroes sociales que lucharon contra la mafia por ejemplo estos dos jueces de los cuales yo hablaba antes pero sin quitar nada a estos jueces pienso que hay una diferencia en don Pino o sea la razón que movía a don Pino a hacer todo esto y también en el libro por leyendo se da cuenta que lo que le daba la fuerza era su fe por esto que él era simplemente un sacerdote que vivía la fe y esto lo llevaba como consecuencia a por ejemplo vivir con caridad con la gente de su barrio entonces ayudarlos para salir de los de la dependencia de la mafia por ejemplo como decir que la como decir la la lógica del evangelio que don Pino seguía era incompatible con la lógica de la mafia y por eso que me impactó cuando un poquito estaba preparando esta charla que don Pino después de 20 años de su muerte fue proclamado peato por parte de la iglesia católica y fue proclamado también mártir y mártir se dice en odio un filho o sea en odio hacia la fe o sea lo mataron por la fe y yo le preguntaba por qué o sea parece que él fue matado porque fastidiaba simplemente la mafia sino que si uno un poquito se pone a pensar se da cuenta como de verdad por qué fastidiaba la mafia porque él siguiendo su fe y siguiendo esta lógica del evangelio de verdad chocaba con la lógica de la mafia entonces por esta razón yo pienso que por esto fue proclamado mártir y no al martir otra cosa que quiero contar de Don Pino es que en este libro es muy bello ver como se ven también algunos rasgos de su humanidad por ejemplo su paternidad son muy lindas por ejemplo las páginas en el cual él junto con Federico lleva a los niños a la playa que por primera vez iban a esta playa super linda que está fuera de Paderno y se ve como también estos niños empiezan de verdad a pegarse a Don Pino o también de su humanidad se ven también los momentos de fatiga los momentos de miedo porque él fue amenazado varias veces y sabía que antes o después iba a ser matado a ser asesinado y por esto que ahora quiero que le demos este fragmento de la novela en el cual estamos poco antes de su muerte y él hace esta oración este diálogo con Dios en el cual como decir se ve su miedo también sus dudas sus fatigas pero como decir toda su humanidad al final la entrega a Dios y yo pienso que también es esto como decir no es como un héroe perfecto que sabe ya que hacer que tiene que hacer y todo esto sino que simplemente confía en algo que va más allá de su fuerza entonces podemos ver has creído que te hable de tú así que déjame pues que así lo hago por ti he renunciado a tener esposa una familia hijos por familia me has dado este barrio desgraciado delincuentes de restos del naufragio y de santos y de hijos me has prometido que contigo me vería saciado ¿dónde estás? ¿en ellos? ¿cómo se puede amar a quien te esculpea la cara? ¿cómo se puede amar a quien te asesina? amar a tus propios enemigos es la locura más grande en la que he creído pero no te voy a abandonar tú me lo has dado todo ahora tómame llévame a las alturas y entre la luz y el aire déjame descubrir mis alas déjame ser como era cuando mi madre me cogía en sus brazos y me cubría de besos déjame ser como era cuando mi padre entre una montaña de zapatos que había que arreglar me subía sobre sus hombros para que viera las cosas desde aquellos hombros hasta el mar se ve súbeme sobre tus hombros y enséñame el mar desde esa altura todo este mar oscuro que hay que atravesar no hay que irme de miedo si no tengo el paraíso en mi interior nunca entraré en él no tengo miedo a la muerte tengo miedo a morir busco tu rostro no me lo comentes ahora es la hora del muerte nada simplemente con estas palabras quiero concluir la parte sobre Don Pino y dejar la palabra a Andrea que nos presenta el otro personaje más importante de esta manera bueno ahora para comentar sobre Federico la imagen que tenemos acá es de una iglesia de Palermo y que se llama Santa María de los Pásima la segunda parte del libro se llama Spásima y esto significa angustia o ansia pues como este sentimiento entonces bueno esta iglesia está allá y hay una escena en la que Federico se encuentra allí y hace como un recuento de la angustia que es la vida y como la medida de satisfacción o de angustia que cada persona tiene pues subjetivamente creo que más adelante también hay una escena donde él está acá con con Luchino bueno bueno entonces pues como les comenté al inicio Federico un adolescente estaba estudiando en en el colegio vive como en un barrio acomodado de de Palermo con ambos padres y con su hermano mayor que es médico y que quiere convertirse en cirujano entonces pues se puede decir que su situación social está es cómoda sin embargo él aún se siente como vacío se siente incompleto e insatisfecho con la vida pero es un amante de las palabras de la literatura y hace muchísima referencia a a esto pues en en el libro en sus diálogos él también bueno o sea la forma como está escrita la novela es muy interesante porque hay como que muchas voces que se que se juntan no es solo un narrador o no es solo como una perspectiva de un narrador sino que no sé yo me leí el libro y hasta el final me di cuenta que una que una que una que unas partes unos fragmentos que es que no quiero hacer más después pero unos fragmentos que eran muy bonitos algo un poco complicado de entender pues no eran simplemente del autor ya que que surgían así porque sí o sea todo eso como que estaba muy bien encadenado y tenía una intención muy bonita entonces bueno pues como les mencioné se siente bastante perdido y pues esto es un fragmento que hace referencia a eso me gusta buscar las palabras adecuadas las palabras y su sonido me salvan lo he descubierto en primario con las palabras consigo anclar cuanto va la herida en el mar que dentro del corazón lo amaron el puerto de la mente solo así dejo que las cosas dejen de golpearse entre sí encallar de partir segundos bueno pues utiliza las palabras como para como su máxima expresión y él se encuentra como en una burbuja un poco idealizada existencial también en un lugar como de confort en las que utiliza justamente esas palabras ancla que le dan seguridad a su vida es como que se arriesgue a a vivir en sí se queda en su familia en su colegio en todos los planes o las oportunidades que tiene por los privilegios económicos de su familia y pues eso es como algo muy muy particular ahorita les mencionaba el título del segundo capítulo el primer capítulo se llama Todo Puerto Esto también tiene una intención muy bonita y es que todo Puerto es como el significado en griego de Palermo de la palabra Palermo porque pues Palermo era como el puerto a los que llegaban los navegantes como a San Mar y a rescatarse entonces estas palabras ancla que utiliza son como ese puerto que lo mantiene bien estable aunque insatisfecho y ya en la segunda parte el espacio la angustia se ve más reflejada porque ya entra como a un o bueno sale de esa burbuja y encuentra un mundo totalmente diferente el francacho bueno pues por eso mismo a él lo considera como un poeta o al menos ese es uno de los apuros que tiene creo que el personaje de Federico a través de toda la historia tiene como un crecimiento personal y emocional inmenso es como todo descubrir como toda una epifanía ahí que surge pues de las situaciones de llegar a este barrio de conocer a las personas que habitan allí de ver sus problemas y eso es algo que él incluso encara con otras personas porque ese hermano digamos le dice que él está loco de ir allá porque tiene que arriesgarse a que lo roben a que lo ordenen a que lo maltraten incluso lo pueden matar allá por estar ayudando al sacerdote pero él claramente le dice que su vida no debe centrarse en pensar en su futuro y que pues eso no es lo que él quiere sino poder ayudar si él puede hacerlo al menos con lo mínimo aunque pues en realidad termina haciéndolo mucho con estos chicos Danric Petrarca esos escritores italianos son como unas referencias bastante sólidas de Federico él está enamorado de la literatura y al inicio de Petrarca o sea Petrarca como su como un libro Petrarca pues lo que hacía únicamente no se lo podía leer en una cita de Federico mi profesor nos ha llenado la cabeza con lo de la parquedad lingüística de Petrarca su capacidad para conseguir que el alma respire sirviéndose de los pocos términos esenciales como diamantes limpios e impurezas Dante en cambio lo asimila todo hasta el carbón no solo el diamante es sucio comparado con Petrarca hasta dole mal y ahora tengo necesidad de limpieza porque hay demasiado caos adicuero sobre todo lo que respecta al amor Petrarca es capaz de significarlo hasta que sea como un diamante bueno eso está ahí se puede decir que Petrarca bueno pues su obra principal es como una antología de sus poemas de amor entonces él utiliza como una simplificación de sus ideas que deja todo muy claro es como muy directo se puede decir pero está como la contraparte de Dante que no solo se fija en el amor sino que él en su obra de la divina recorre todo porque vemos que al comienzo que le le está basado a este poeta Petrarca y al final la conclusión encuentra este poeta Dante que en su obra principal él ha sobre corrido a través del infierno purgatorio y paraíso y se ve como él describe todos los tipos de humanidades entonces como decirse de este cambio que ya Andrea describió en Federico se ve también reflejado en las pasiones que él mismo tiene otra cosa rapidísima es que Petrarca y Dante vivieron alrededor del 1200 1300 y somos que fundaron en italiano para entender de qué periodo estamos hablando si vale es básicamente eso porque en la hora de Dante los lectores se dan cuenta que se arriesga y se deja fluir y busca indaga y todo va saliendo entonces eso es una cuestión que le afecta a Federico de forma positiva porque no es solamente quedarse en esas palabras anchas de seguridad sino pues y como consecuencia de todo lo que vive salir como arriesgarse en esas aventuras como salir a mar abierto se puede decir entonces ahí ya cambian de palabras anchas a palabras proa esta es otra cinta de él leo estos versos y me los tomo como un testamento ya no necesito las palabras anchas de Petrarca sino palabras proa que contengan todo el valor que se precisa para afrontar el mar abierto esto lo dice luego de una cita que hace de Dante justamente creo que es Beatrice la que habla de este punto y bueno además de eso otra referencia que se puede sacar es que Beatrice que es como la enamorada de Dante en la divina comedia de cierta forma lo salva a él acá Federico se enamora de Lucia y si recuerdan las primeras citas que les mostré sobre lo que el infierno representaba para Lucia es o sea para Federico eso fue como un cambio brutal bueno pues como les mencioné Don Pino va como trayendo diferentes circunstancias a Federico y eso es lo que hace que madure se puede decir bien bonita y que empiece a ver la vida desde una perspectiva más real después de ver las situaciones que aunque él no vive pues que están muy cerca de él que pasan y que son pues la cotidianidad de otras personas bueno y la última cita de Federico así pues por primera vez en mi vida a los 17 años descubro que soy libre esta mañana me he levantado y podría no haberlo hecho me he dado una ducha y podría no haberme la hada he decidido salir y podría no haberlo hecho tenía libertad lo tenía todo y estaba dentro sino simplemente con esto concluimos simplemente hemos deseado encontrarles un poquito de esta novela porque como también un poquito de esta imagen siempre de esta línea puede describirlo como sorriendo claro que acá encontramos todo el drama de la vida de esta realidad pero también como se decía antes es interesante ver que es esta luz que a través del domino se dilata crece y toca también toda la otra gente y por esto los invitamos a ver esta novela aplausos aplausos